Buenas gente, y si, seguimos en Modo Anoche, las disculpas por eso, pero bueno, es una semana complicada, así que aprovecho cada oportunidad que puedo. Vamos a ver hoy este producto, que es el protector de tensión Forza. Muchos de ustedes me hablaron de la marca. Si le invoco a la cámara... Guay, ¿por qué no funciona? No, porque estoy en la que es incorrecta, ok. Parece bastante bien armadito. No veo tornillos, así que no imagino cómo abrirlo. Tiene acá lo que parece ser un cambio de temporización, es un switch de tres posiciones. A ver si otra vez... Ah, porque tengo poca luz, por eso es... ¡Qué boludo, boludo! Ok. Tiene ahí un switch de tres posiciones, tres LEDs, demasiado básico para mi gusto, yo quisiera un displaycito o algo. Aparentemente un switch para prender y apagar. Así que vamos a ver, a ver qué onda, cómo se comporta. Ok, vamos a variar. Estamos 2.23, así que estamos en una tensión más que normal. No tenemos tensión de salida. Lo que vemos ahí es tensión parásita. Cuando tenés este tipo de tensión parásita, lo lindo es, pasás a baja impedancia y es perfecto. Bueno, ahí conectó. Como ven, marca tensión normal. Si subimos... Hmm, interesante que no toma 2.60 como mal. Y si pasamos el switch... Tampoco, ¿no? No, el switch creo que es para el temporizado nada más. Interesante que no le parece 2.60 como una tensión muy alta. Yo esperaría que a 2.60 haya corte. Típicamente ahí me gusta cortar a 2.55 más o menos. Vamos hacia abajo. Ok, cortó más o menos en unos 7.6. Raro que... Me extraña el tema de las luces. Ahí está, ahí empieza a parpadear. Quiere decir que cuando empieza a parpadear, porque está en cuenta regresiva para volver a conectar. A ver dónde empieza a parpadear. En 190. Tiene un misterio bastante importante. Tiene el retardo a la conexión ahí. Me gusta cómo va acelerando el parpadeo del LED para indicar que se va a activar. Muy bueno eso, ¿eh? Es un buen detalle. Un detalle muy simpático. Vamos a ver hacia abajo en qué momento corta. Ahí corta, 1.8.2. Sí, está bien. Es razonable. Me llama la atención que... Ahí le estoy dando 2.61, 2.62 a la salida. Que aún así no corte a esa tensión. Debería pasarse al otro lado y marcar alta tensión. Sin embargo no, sin embargo conecta. Si pasamos el switch a una posición un poco más alta y vamos hacia abajo, ahí seguramente va a tardar más. Ahora no va a ser tan rápida la reconexión. Está bueno porque el pecado tarda bastante más. Vos tenés un seteo relativamente rápido y un seteo bien lento para cuando usás algo como una ladera o cosas que tengan motores. Así que está bueno porque el mismo aparato con... Nada, moviendo una perillita ya tenés un seteo razonable. Y ahí va a conectar. Y ahí tenemos 2.60 a la salida de nuevo. Vamos a hacer una prueba a ver si... A ponerlo en rápido. Yo creo que cuando está... El transformador de aislación la tensión es más alta. Así que vamos con transformador de aislación. No, poca cosa. 2.65 nada más. A ver. No, y aún así conecta. Che, qué raro. Pues 2.65 es una tensión bastante alta. Ya debería considerarlo como exceso de voltaje eso. Llama la atención eso. Lo que podemos hacer es ver de cambiar la derivación del trafo de aislación para que me dé más voltaje. No estoy seguro de si le va a gustar mucho a mi variaco o no darle tanta potencia. Pero tal vez podríamos subir un poquito más. Subir a 2.80 o una cosa así. Podemos probar. Lo que sí voy a desconectar la entrada. Por las dudas porque no sé de qué tan seguro será meter la mano ahí en el trafo. No me acuerdo cómo está cableado. Igual acá está el manual. En la puertita. No, ustedes no lo ven ahí. Voy a prender la otra luz. Este cable del micrófono lo voy a tirar a la mierda. Acá tengo el papelito este. Está el circuito que ustedes vieron cuando lo armé. Necesito un destornillador. Sorry, pero está justo acá en el medio. Siempre saco el que no es. Ok, tengo 2.20, 2.30. Y ahora estoy en 2.10. Así que podríamos subirlo un tap. Tal vez tendría que hacer una selectora acá para poder modificar esto, ¿no? Vamos a 2.30. Esto me debería dar 20 vol más. No quiero apretar demasiado. Es solo momentáneo. Después lo vamos a sacar. Ok. Por favor, no explotes. Eso no es bueno. Ah, está el protector si te dé linchando los huevos. Listo, la mierda con el protector. Ahí lo va a ir pase al carajo. Ok. A ver ahora cuánto es la tensión máxima. 2.27 acá. O sea que deberíamos tener una tensión altísima ahora. Pobrón. Empezó a parpadear. Tenemos 2.31 a la salida. Por las dudas que caliente mucho el Variac con semejante tensión, lo vamos a hacer relativamente rápido. Ok. Y ahora vamos a empezar a darle rosca para arriba. 2.60. Ahí cortó. Ahí cortó. A ver cuál es el límite donde corta. Ahí corta. En 2.66. Muy alto. O sea, hay muchas cosas que a 2.66 ya vuelan a la mierda. Pero bueno, lo importante es que tiene, que puede cortar. Ok. Interesante. Está bien. Tiene corte por alta. Eso es lo que me preocupaba, que funcionase el corte por alta. Está muy elevado el corte por alta. Tendría que estar 10 bol más abajo. 2.66 debería ser 2.56. Estaría perfecto. O sea, está 10 bol arriba de lo que debería ser. Así que vamos a cortar todo y apagar. Y volver a poner todo como estaba antes. Así podemos seguir. Cuido mucho el transformador este porque... Este transformador tiene mi edad. De hecho, en Japón... En 1974. Estaba tocando la plaquetita de NTCs. Se acuerdan que como no tengo retardo a la conexión en el transformador para evitar el problema de cuando desconecto el trafo y vuelvo a conectar el trafo, a veces cuando el campo está invertido con respecto al momento de la reconexión, me hace saltar el fusible. No sé si se acuerdan de ese tema. ¿Cómo es solución a eso? Bueno, con un retardo a la conexión un poco más largo, o poniendo una resistencia de carga en serie y esperando unos 3 segundos y después puentear la resistencia de carga. Eso sería lo ideal para tener el 100% de la potencia del trafo. Como no tenía un circuitito de retardo que ande sobre 227 o contactor, pero no circuito de retardo, lo que hice fue la chanchada de poner un montón de NTCs en serie paralelo. Sí, que sé que es recabeza hacer eso, pero no funciona. ¿Qué sé yo? No sé si se ve ahí abajo. Ahí se ve la plaquetita de NTCs. Que no sé cuánto les puse, si 12 o 16. No, 9 ahí. Son 3 en serie y 3 en paralelo de los 0,9. Y eso soluciona el problema porque no volvió a soltar nunca más el fusible, así que evidentemente anda. Así que, sí, me es chancho, pero anda. A veces las soluciones chanchas dan resultado. Aunque no es normalmente, no es el mejor, no es la mejor de las ideas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Raro que empiece a contar este, cuando me parece que debería contar este. Ah, no, es por el delay de la cantidad de segundos. O sea que si yo le pongo el switch en el medio, el que va a contar es el del medio. Ah, ok. Ahora entendí. Ven que dice 15 segundos, 30 segundos, 3 minutos. Según la posición de este switch, es en cuál de los tres va a estar y cuál de los tres LED va a ser el que va a parpadear hasta que conecte la línea. Así que, bastante bien, ¿eh? Bien, o sea, solucionaron un tema relativamente sencillo. Ahí cambia el switch, pero obviamente hasta que no cambie la condición me va a ignorar. Ahí reseteamos la condición. Ahora son 15 segundos de nuevo. Está bien, está bueno porque cumple con su trabajo y es relativamente sencillo el diseño. Está bien el corte por baja que hace. A ver si apagamos desde acá. No me da pelota. ¿Te voy a mantener apretado? Ah, manteniendo apretado, ok. Y se lo doy un solo clic. Ah, me parpadea, me muestran todas las luces como diciendo, mira que estoy prendido, pero me tenés que mantener apretado a más tiempo. Ok. Ah, y cuando vas a prender te hace el retardo. Eso no está tan bueno. Eso es un error de programación porque cuando vos prendes no tiene por qué estar el retardo a la condición. Vos estás mandando a la orden de conexión, tiene que prender de inmediato. Eso es una falla de programación relativamente importante. Vamos a ver dónde cortaba en alta. 266 creo que era, ¿no? Ahí estamos en 265. 266. 267. Ok, sí, 266, 267 es donde cortaba. Y abajo creo que era en 180. Vamos a ver que no conecte, así lo podemos ver. Sí, ya sé que estoy hinchando las pelotas, perdón. Ok, y ahora vamos hacia abajo. Ahí está. 182 más o menos es donde corta. Y tiene un histéresis porque recién conecta en 190, así que tiene 8 volts de histéresis. Está perfecto. Lo único que yo le cambiaría es el tema de que el corte en alta es muy elevado. Tendría que ser 10 volts menos. Vamos a ver si empezamos a bajar el voltaje a ver si empieza a hacer alguna estupidez abajo. Vamos despacito. Lo que estamos buscando es que si en algún momento el microprocesor pierde... no tiene suficiente tensión para seguir funcionando correctamente y empieza a hacer alguna estupidez. No parece ser el caso. Acá ya no tengo tensión porque no... Cuando estoy debajo de 75 volts ya el controladorcito ese no anda. Ok, no, ahí estamos en 0 volts. Ahí estamos recién, se está prendiendo la luz despacito. Ya sé que se queda totalmente sobreexpuesto el blanco este con la luz. A ver si lo pongo para abajo, así lo ven. Ven como se va apagando el LED lentamente. Pero en ningún momento vuelve a conectar el relé. O sea que está perfecto, hace exactamente lo que debería hacer. Perfecto, y ahí empezó a contar el tiempo de reconexión. No está mal, ¿eh? Bastante bien el diseño del bicho este, por lo menos funcionalmente está muy bien. Me gusta, lo veo muy útil. Salvo el tema del botón de power que no me parece que esté bien implementado. Pero de nuevo, normalmente si usas este tipo de cosas el botón de power no te importa. Ni 5 de pelota. Así que, bueno, vamos a cortar todo esto y vamos a desarmarlo. Bueno, vamos a ver cómo se abre esto. Acá seguramente dice, el sticker no lo abra porque es un riesgo de la charonga. Si lo abriste vas a morir. Y whatever. Sure. Así, ¿de qué luz a la melusa será? Porque no veo que tenga ningún tornillo, che. No, acá no hay tornillos. Ah, ahí hay algo. Sí, sí, ahí hay uno. Acá. Ok. Dice. Ah, sí, miren. 180 a 260. Y mi monitor tiene un ataque de caspa. Puyo a estar a robar un chancho de una bañadera. Pero ahí ven. 180 a 268. O sea, es exactamente lo que medimos. Así que bien, es correcto. Hace exactamente lo que está programado para hacer. Muy bien. No es una falla del equipo. Fue pensado de esa manera. Pensaba que es un poquito alta la tensión. Pero está bien. A ver, normalmente... El hecho de que tengas 260 no va a hacer que vuele nada. Lo que normalmente vuela cuando te mandan 300 volt, 280, 300 volt. Cuando te levantan al neutro, ¿no? Que es la típica. No es cierto que tenía que sacar el tornillo de acá. Mira, ¿tiene que es intercambiable? Ah, no. Tiene los cablecitos ahí metidos. Con el coso este. No, esto está como atornillado acá. Bien, qué interesante. Ah, y esto está poteado. Nice. Muy bien, che. Claro, porque deben intercambiar estas piecitas según... Para qué país lo hacen. Mirá vos, interesante. Tenemos mobs. ¿Y qué le pasa a mí? Debe ser por la hora. Que mi cámara le agarra un ataque de caspa. A ver si puedo ver de cuánto es el mob. 471. 14471. Está bien. Es un poco... A mí me gustan más los 391. Pero entiendo que 391 está medio cerca. Con 265 volt, 391 hubiera saltado a la miércoles. Porque ya te salta más o menos a 255, salta el 391. Este seguramente con alguna de estas resistencias es para obtener la tensión para la CPU. Que ahí tenemos la CPU. A ver si podemos ver qué es. A ver, espera. MDT-10P57A3S. No tengo la menor idea de qué es eso. Si alguien lo quiere googlear. MDT-10P57A3S. Es un micro. Acá la china es un micro eso. Pero interesante. Miren estas patas. Miren esas dos patas ahí cortadas. Y estas dos patas acá. Eso es muy interesante. ¿Por qué lo harían de esa manera, no? Parecería que estas patas no están soldadas. Directamente están en el aire. Y estas dos también. Muy raro eso. Dice IC2. Así que debe haber otro por ahí. Puente de diodos. Yo no veo ningún útil integrado. Salvo que sea un regulador el IC1. ¿Y qué dice IC2 ahí? No hay nada acá abajo. No. Bueno, no sé por qué dice IC2. Si es el único integradito que tiene. Es un relecito de 10A. Imagino. Muy sencillo el diseño. Este integrado es raro como la miércola. Está bastante bien armadito dentro de todo. Un poco de residuo de flux ahí en el borde. Eso seguramente se debe... Lo deben soldar a mano el switch. Sí, no veo que haya nada acá abajo. No, no hay nada acá abajo, che. Miren el dibujito de los... ...circulitos concéntricos ahí. ¿Eso es como algo quemado? Oh, sí, miren. Oh, oh. Eso no es bueno. ¿Ven? No se ve claramente, pero eso está... Claramente la tierra no está bien soldada. ¿Ven cómo se mueve? Sorry que muevo el aparato también, pero es todo re duro. Vamos a revisar... ...si los otros también están bien soldados. Sí, los otros polos parecen bien. Ese es uno. No veo la soldadura del otro. A ver, ¿el otro dónde va? Ah, porque el otro va al fusible, por eso. El otro va acá al fusible ahí arriba. Pero sí, ese se lo ve bien. Y ese que está ahí abajo, ese es el neutro. Con algún tipo de alimaña. Que murió ahí electrocutada. Sí, ahí. Bye. Así que... Vamos a prender el soldador porque hay que... Nada, hay que volver a soldarle el neutro que está flotante. O haciendo muy mal contacto. Que eso no es algo bueno. Puede causar algunos problemas. Pero este es un equipo usado, así que nada. Puede haber sido que algún tirón, algún momento, que andas a ver. Ah, el tema es que lo voy a tener que levantar y mover hacia acá porque... Uh, shit. Se me acaba de caer el pin. Eso no es bueno. No me acordé... No me di cuenta que teníamos ese tema. Bueno, qué pelotudo. Bueno, qué vamos a hacer. Puede pasar. Si ven ahí que está... No lo quiero tocar porque está recaliente el pin. Se me cayó el pin. Vamos a soldarlo básicamente y después lo empujamos. Eso habría que no se lo puedo mostrar. Sí, queda bien. Ok. Está bien. Bueno, lo dejamos así. No está mal. Queda todo un poquito levantado nada más. Pero lo importante es que esté bien soldado la tierra y que no hinche las bolas. Quiero ver si el cable no está muy salido. El cable de tierra... No, está bien. Ok. No. Bastante bien el tema de los mobs. Como ven, tenemos dos mobs hacia tierra. De fase y de neutro y otro mob de fase A neutro. Así que es súper bien. Muy bien eso, che. Tiene fusilito, así que bastante bien. Y el fusil está antes del mob. No sé de cuánto será. Pero está bastante ok. Raro el controlador que tiene, ¿no? Tiene un controladorcito medio extraño. Pero está bien. No, no me parece mal. Esto hay que ponerlo así. ¿Se mueve? Ah, esto se mueve un poco. No está mal, che. Porque esto te permite moverlo para enchufarlo como vos quieras. No se me había ocurrido. No sé si antes se movía o no porque no lo probé. Ah, perdón que estoy con mucho zoom. No sé si antes se movía o no porque no lo probé. Pero ven que se puede mover para adaptarlo a la posición que ustedes quieran. Obviamente, nada, ten en cuenta que retorces los cables, así que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Pero bastante bien, che. Es muy sencillo. No sé lo que vale. A ver, voy a creer cuánto vale uno de estos. Pero me imagino que es mucho más barato que el TRB. Porque obviamente el TRB tiene display y todas esas cosas y todo eso es costo, ni hablar. Pero vieron que máximo dice 7 amperes, así que el relé se ve que es bien chiquitito. Pero está bien, 7 amperes, ponele para una PC, mientras no le enchufes un impresor a láser. A PC, monitor, equipo de parlante, parlante de audio, esa bolsa. Está re bien. Incluso para una heladera que no sea muy grande. Heladera con freezer, mientras no sea gigante. Ahí entró bien. No está mal. Le pones simplemente cuando lo vas a usar en heladera, lo pones arriba de todo, que son 3 minutos, como dice ahí. Y ya está. Si no lo vas a usar en heladera, pues lo ponelo en posición 1 o 2. Así que sí, bastante bien. Muchísimas gracias a Adrián Melnikov, que es el que me lo mandó. Muchas gracias. Por mandarme el bichito este para probar. Muy interesante. Me gustaría probar los estabilizadores de ellos. Muchos de ustedes dicen que son muy buenos, que están bien armados, todo. Pero bueno, no he tenido hasta ahora la posibilidad de probar uno. Pero me interesaría mucho probarlo. Así que, bárbaro. Bastante bien. La verdad que para lo sencillo que es el producto y eso, parece que anda muy bien. Me faltaría tiempo de prueba, ¿no? O sea, si bien ustedes vieron que yo hablo bien de los Smart 10, de TRB, de los Smart 20 y de los Smart F, es porque los he usado mucho tiempo. He comprado cientos, sobre todo de los Smart 10. De los Smart 10 he comprado cantidad de esos. Y los he tenido andando años en ambientes returbios, re hostiles y siempre protegieron la carga. Por eso hablo bien de ellos. Se joden, sí se joden cada tanto. Pero no importa que se jodan. Lo que se importa es que protejan la carga. O sea, que no se joda lo que está protegiendo. Eso es lo que me importa a mí. Si se rompe el aparato, no importa. Esto es el fusible del equipo que vos estás protegiendo acá. La idea es que si algo tiene que saltar, que salte esto. Que no salte el equipo que vos tenés enchufado acá. Si pasa eso, significa que este aparato está haciendo su trabajo. Por lo que veo hasta ahora, está muy bien. Es algo que sí, que yo recomendaría. Pero, por supuesto, ahora falta tiempo de uso, ¿no? Hay que ponerlo y usarlo un tiempo y ver a ver qué anda. Así que me interesaría, si ustedes lo conocen y lo han usado, me interesaría conocer la opinión de ustedes. Así que comenten abajo si quieren. Y bueno, así que bueno, espero que os haya resultado interesante el video. Comenten abajo si quieren. Nos vemos la próxima. Gracias.